hola familia hoy les tenemos un nuevo vídeo que nosotros vamos a sacar una línea de androide es una hembra pura sangre que Chucky consiguió una lagunera pura sangre o criollo como prefieran llamarlo con un betapitbull albino todos se encuentran saludables vamos a sacar una línea como ya saben nosotros usamos el método del vaso para reproducir nuestros peces beta también queremos mostrarle la cría de guppy que ya tenemos crías aquí se encuentran los otros betas y aquí están los super re que ya hay crías de super re no sé si se pueden ver bien tienen un día tienen un día de haber eclosionado los huevos ven esos puntitos blancos que se ven ahí al fondo esos puntitos blancos miren macho recogiéndolo para entrarlo al nido que ya saben familia dentro de un tiempos y aquí están los huevos tendremos un día de super re y miren la hembra donde la tenemos que la hembra también se encuentra en buen estado después de haber parido ya es una madrota exacto y algo nuevo que tenemos es moliné es un poquito incómodo de agarrar que lo tenemos aquí aquí tenemos casi un cambio de agua tenemos moliné ya lo tenemos reproduciendo hay cría de moliné la tenemos separada aquí con los guppy con la cría de guppy ya que los peces guppy y los moliné pueden estar juntos sin maltratarse miren esa es la hembra la media luna con la que sacamos cría miren una cría aquí de moliné mirenla aquí es una cría de moliné vamos a pasarla para acá con la cría de guppy y bueno familia el criadero va viento en popa va viento en popa el criadero que cualquier cosa ustedes avisan nos vemos en el próximo video esto ha sido todo por hoy si llegaste hasta aquí y te gustó este video dale pulgar arriba y si no te has suscrito que esperas para formar parte de esta gran familia y puedas disfrutar de contenido similar a este y más me gustaría saber que te pareció el video o si tienes alguna duda puedes dejar tu comentario y con mucho gusto estaré respondiendo nos vemos nos vemos en el próximo video